¡Azón de los barrios! ¡Vamos a recordar el aniversario de los desconocidos por el real! ¡Con este tema! ¡Ven el sabor! ¡Solidarios Activos TV! ¡Ayer en YouTube! ¡Todo mundo que se suscriba! ¡Ya la anda en la paja el Richard, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡A cámaros! ¡Para mis aijados! ¡Es el gato, coño, meto, chapulín, lado! ¡Juntos! ¡Para Alex, Rossi Terry, Kenny! ¡Siempre vale de corazón! ¡Puro de los desconocidos por el real! ¡Vaya! ¡Cesara la cuenca! ¡Porque no importa el equipo! ¡Sin elementos! ¡Abas de esta noche todos los cachorros creces! ¡Para Rocio en su llegada! ¡Para el famoso burro May Martín! ¡Roch, Antonio Pérez! ¡Juntos Zuby! ¡China! ¡Falta! ¡Falto! ¡A la pata que falta! ¡A la pata que falta! ¡A la pata que falta! ¡Vamos, dice! ¡Esta noche para la chamarra de la Matazano! ¡La chica Matazano! ¡La chica Barrios! ¡La chica de la chica Vertigo! ¡A la pata que falta! Para mi paletón es Emas, y el peloncito del sabor cabalón, mi compadre un saludo, ¿dónde estás Emas? La banda de la radio, para el peloncito, venga, venga, el sabor de la cumbia, vamos a verla. Se está grabando, son lideros activos, se ven, déjenme ahí en el YouTube, no doy like, escucha, para los hermanos y Chava Mata, ellos son la empresa, yo reciclo, siempre con la madre de música, siempre con lo mejor, gracias, a la familia Mata, mira que bonito bailando, ahí está el video, señores, se está grabando el video, mañana estamos en el YouTube, sí señor, aguas a la que venga de escapar, porque no se puede perder el amor, ese es el sanilero, eso lo dice la banda de la seis sur, con toda tu fuerza el estando en seco, a chica, abeja, ve y fierro, sumo pacheco, choqui, renegado, para el cibernético y el jengere, peribondida, chorro, crucito, toda la banda que faltó, el tema de sin tu amor, el segundo tema, ya viene, está la banda de la seis sur, siempre contigo, vamos a verla. Próximamente, el rebelde de los sonidos, discomóvil, juventud, próximamente, vamos a bailar. Oye mamá, si viene Mr. Choqui, sale bueno, ya viene Mr. Choqui. Dice, porque no está lloviendo ni temblando, la banda sonidera que está llegando, el apoyo al reglo del sonido, se ve seco, siempre contigo. Discomóvil Memo, muy presente, toda la familia y digo, oye, ya llegó la chica, ya llegó la chica preciosa, de los ojos bonitos, la chica de la curva, de parte del baril. Ay baril, el que no te conoce, que te compre, porque no puede faltar, el Siete Mares, su cumpleaños feliz, a festejar hoy, con sonido barrio, sin Mr. Choqui, y King World, desde el Gozuca, y nos acompaña el Siete Mares, a la banda del Gozuca, a sonido barrio.